La noche de lunes, tres delincuentes asaltaron a una pareja en la calle Brasil de Cochabamba. El hombre escapó y la mujer fue golpeada hasta quedar inconsciente. Tras el asalto, los sujetos se dieron a la fuga. La víctima es una joven de 20 años a quien le robaron sus pertenencias. Los chicos trataron de abusar con la chica. Aquí le robaron todas sus pertenencias, carteras, todo, todo, todo. Todo lo que tenía de valor se robaron y como ya llegué yo, se llegaron escapando y se fueron al Cerro Verde. Y el acompañante que estaba con la chica está en la esquina, se tomó un taxi y se fue. Minutos después, fue auxiliada por la policía y médicos.